Buenas noches Hoy va a haber examen de la primera conferencia que tuve Vamos a ver Para que nos quede más o menos un poquito o un mucho más claro Lo que va a ser nuestro recorrido Todos sabemos que necesitamos estar en un proceso permanente de formación Nunca termina eso Les comentaba yo que en Italia Entre mis compañeros en la facultad teológica Tenía personas de 75 y hasta de 80 años Sacando licenciaturas, doctorados en teología, en Sagrada Escritura Estudiando hebreo, griego, latín Porque la vida no se acaba O sea, la vida más bien apenas comienza Y es eterna Entonces, el bien que yo dejo Desaparece Entonces, permanentemente es este proceso Ahora, dentro de la espiritualidad de la luz Tenemos Tenemos Una riqueza Enorme Es como un costo Como una Transnacional, ¿verdad? Donde vienen por cantidades Para lo que uno necesite Quiera mayor o menos de lo que uno Pero lo que sí es importante es Que de toda esa riqueza que existe Como traducirlo a nuestra vida concreta y cotidiana Que nos permita vivir Más integralmente Integralmente nuestra existencia Nuestro ser humano Y nuestro ser cristiano ¿Sí? Y ahora La espiritualidad de la luz Para nosotros No quiere decir que esto sea para todos Y que sea el único, ¿eh? Porque luego Podemos caer como en En espiritualismos Donde si no te vienes Y no te haces De tal o cual movimiento Te condenas Casi, casi Muy sectario Tipo testigos de Jehová Y demás Que luego también en la iglesia Por desgracia los tenemos ¿Verdad? De jalar el agua a su morir Y no a la iglesia Y no al mundo Entonces La espiritualidad de la luz Es una espiritualidad Eminentemente sacerdotal Eminentemente eclesial Eclesial, ¿sí? Y podríamos decir Que es una espiritualidad Ejuménica Ejuménica Que trasciende Lo religioso Y el cristianismo Y llega a tocar Las realidades Más existenciales Del ser humano Como son el dolor ¿Qué un musulmán No tiene dolor? ¿Un ateo No sufre? ¿Un católico Un protestante Un judío? Bueno La espiritualidad De la luz Vaya A la periferia A la frontera ¿Sí? Al diálogo Con lo más humano Y con lo más Inhumano que hay Para que esto se transforme En un verdadero humanismo Pero no de cualquier humanismo Marxista Leninista Freudiano Kirkegardiano Montessoriano Echenle lo que quieran Que son humanismos Y valiosos Pero que no son únicos El humanismo Que nosotros Proponemos Es el de Jesucristo Que ese si es El único Porque tan humano Solamente Pudo serlo Dios Echenle ¿Sí? Bien Entonces La espiritualidad De la cruz No es para nosotros Dentro del cristianismo Porque ya esto Lo aceptaron Sorprendentemente Les decía La vez pasada Al estar yo En Alemania En la presentación De apostolado De la cruz Y de espiritualidad De la cruz A un grupo De alemanes Casados con latinos De todos los latinos Españoles Latinoamericanos Etcétera Etcétera Y aún también Bueno Como aquí hay muchos Catedráticos de universidad Especialistas Médicos Amas de casa Gente sencilla De todos ¿Verdad? Al presentar esto Entre este grupo Había Este Luteranos La iglesia fuerte En Alemania Protestante Que se separó Y el hijo de Martín Lutero Del cristianismo Pues al escuchar Hablar de la espiritualidad De la cruz Y de la espiritualidad Sacerdotal Dice Que eso es mío No es tuyo Es de Cristo Y es de la iglesia ¿Sí? Entonces Al acercarnos A Jesucristo Amas nos une Con el hombre No Eclécticamente O sea Está bien todo Y a todos Les digo que sí No Me une a todos Definidamente ¿Sí? Como cristiano Me acerco a todos Pero como cristiano No haciéndola de cristiano Y luego la hago de protestante Y luego la hago de judío Y luego la hago de ateo Y después Según al son Que me toque En baile Eso es Ambigüedad La más gruesa Y eso es Una acomodación De la vida terrible ¿No? Bien Entonces La espiritualidad De la cruz Es una espiritualidad Evinentemente sacerdotal Evinentemente eclesial Y profundamente humana No inhumana Bien Y ahora Durante nuestro recorrido Que vamos a hacer En este tiempo En este En estas sesiones Vamos a tratar De verla Y les prometo Para la próxima Darles ya Unas fichas Como de acercamiento De reflexión De profundización Muy sencillas Pero La vamos a hacer Desde Vamos a utilizar Tres palillos Los chinos Usan dos Nosotros usamos Tenedores O dicen en Italia Leforquete ¿Verdad? Que se yo No vamos a usar Tres palillos Que para nosotros Son indispensables Para alimentarnos Para comprender Y para vivir La espiritualidad De la cruz Y vamos a utilizar Estos tres Palillos Para entrar En la cruz De la postulada De nuestra madre En el contenido Del sacerdoso Y la sagrada Escritura Y dolor Y va a ser A partir Del amor ¿Cuál es la segunda La pureza Y el Sacrificio El amor La pureza Y el sacrificio Son las virtudes Propias Para vivir La espiritualidad De la cruz Si no hay amor La espiritualidad De la cruz No entra Ni a parodazos Entre el dolor Pero no la espiritualidad De la cruz Que transforme el dolor ¿Si? Si no hay Pesa Menos Todavía Echen a andar Un carro Sin aceite Les van a rechinar Todos los cierros Y se va a desvielar Aunque sea Un Rolls Royce O un BMW O un Lincoln Si no hay pureza No camina Es demasiado Fino Podríamos decir El auto ¿Si? Para que camine Sin aceite Si no hay pureza No camina El espiritualidad De la cruz No fluye Se desviela La vida Se cae O en masoquismos O en intimismos O en individualismos O en fatalismos En opio del pueblo Como dijeran Nuestros predecesores En China Vamos Se caen En opio del pueblo Y el otro es El sacrificio Vamos a ver Que significa Esta bendita palabra Que hemos manoseado Y le hemos puesto Cada bonete Cada garra de umbrero Lo malo se está clavando Este No me va a poder Esplayar tan libremente Luego le ponen Allá Entonces El sacrificio Vamos a buscar Comprender Profundizarlo Pero no Cualquier sacrificio El de Cristo El de Cristo Y desde Cualquier sacrificio Amo Desde No estamos en religiones Paganas O ateas Ni aun entre el mundo maya O entre el mundo azteca O el mundo egipciano O que se yo No Desde Cristo Más o menos Bueno Pasamos a este aspecto En ese sentido La espiritualidad De la cruz Se convierte En un camino De transformación En Jesucristo Sacerdote Y víctima Contemplativo Y solidario Entonces La espiritualidad De la cruz No busca que seamos Buenecitos Porque ninguno Somos por desgracia O por gracia O somos buenos Pero falta el apellido Para nada O si De buenecitos Está ahí en el infierno Si La espiritualidad De la cruz No busca gente buena Porque no sirve para nada Para nada Y menos Si es ese tipo Farisaico Si es tipo Este Doctor de la ley Cumplidores A más no poder Pero que no la hacen Por ninguna convicción De esta vida Sino por quedar bien Por comprar un pedazo De gloria O ganarse un pedazo De Dios O no Aquí no se compra Para nada Aquí todo es gratuito Nada se compra Solamente se acoge Y se responde Con la misma manera Aquí no hay otro Si no No es evangelio Si no No es espiritualidad De la cruz Más o menos Entonces El camino Que nosotros Queremos emprender No es para ser buenos Sino Para ser transformados En Jesucristo Esa es la meta Transformados En Jesucristo Sacerdote Y victivo Contemplativo Y solidario Esta es la meta Ay pero No tengo ganas Esa es la meta Sin ganas Pújene mi Juan de la No me nace Pues cuando Que sea maceta El que nace Para maceta No pasa del corredor Pues se empuje La maceta Pues si la nace Es que no tengo Tiempo Pues sin tiempo Cabrespeando Si oiga ¿Si? Es que tengo Tantos apuros Pues con apuro Y todo que entra Con apuro Respira Si no se oiga ¿No? O deja de respirar Por el apuro Que tiene Entonces La espiritualidad La que es Es vital Con apuro O sin apuro Respira ¿Si? Con apuro O sin apuro ¿Cómo? ¿Si? Con apuro O sin apuro De virtudes Por no decir Que están grabando Entonces Todas esas virtudes Enférenlas Y ya que hayan agotado Folios Y folios Y folios Y hojas Y hojas Mándenlas a la excusa ¿Si? Y con todo eso Siga caminando En su camino De transformación De crecer ¿Si? Porque es el Que nos transforma En la medida En la que nos exponimos A el Pónganse debajo Del sol Sin ganas Y pónganse Dos días Bajo el Rayo del sol Se van a patamar Quieran o no quieran Les nazca O no les nazca Tengan frío Tengan calor Van a acabar Más lejos Que San Martín de Portas Para no decir ¿No? Así es eso Sigamos Exponiéndonos No por bueno Porque ninguno Los ojos Ninguno Por malones Sigamos Exponiendo A Jesucristo Para que Él nos vaya Transformando Y nos vaya Dando su mentalidad Y a fuerza De andar Con el de copa Algo se me vaya Apenando Empezar a pensar Como él Empezar a fijar Mi mirada Donde él aplica Empezar a utilizar Mis manos A donde las utilicen Hasta que yo Vaya siendo Transformado En él Más o menos Entonces esto es El primer planteamiento Y ya de aquí Nos corremos Con él Pasamos a la siguiente Hay una palabra Sentimientos sacerdotales Estas son de las palabras Que hay que desmitificar Pero de cabo a cabo En la espiritualidad De la cruz Estamos llamados A participar Si estamos transformados En él Voy a participar De los sentimientos Sacerdotales De Cristo Pero los sentimientos No son la sensiblería Los sentimientos Es lo más profundo Que hay en el ser humano Pregunte a la madre A la mamá ¿Qué siente cuando ve a su hijo? No es una sensiblería Es algo más Que una sensiblería Es aquel A quien llevo Sus entrañas Es aquel A quien le dio la vida Es aquel Por quien da la vida Ese es un sentimiento Más o menos No es que te quiero mucho Mijito Mi terror de azúcar Pues no Mira más bien Eres más amargo Pero te quiero mucho delante ¿Sí? Ese es un sentimiento Como para que nos quede claro Cuáles son los sentimientos Sacerdotales de Cristo Aquel por lo que Yo no juego la vida Pero lo saben Pero no es un sentimiento Así romántico De romanticismo Francés Del siglo XVIII XIX No Es la vida Y nosotros Hemos de ir aprendiendo Al punto De estar conviviendo Con Jesucristo A participar De sus sentimientos Sacerdotales Y sacerdotal Sabemos que es Todo lo que establece Un puente De comunión Con el otro ¿No? Eso es un sacerdote El que mete En comunión Con Dios Por lo sagrado Y el que baja A Dios En comunión Con el hombre Por lo sagrado Y el que mete En comunión Al hombre Con Dios Y al hombre Con el hombre ¿Sí? El que une Lo que está Separado Lo que está Profanado Es Jesús Hacerlo Bien Ya luego Traemos otros Seguimos A la otra Entonces ya Entendiendo un poquito Esta parte Decíamos que Los sentimientos Sacerdotales De Cristo Están constituidos Por virtudes Por una vivencia Y por un estudio ¿Verdad? Bien Ese sentimiento De Jesús ¿Qué es lo que pide? Salud Tiene amor Tiene pureza Y tiene sacrificio Que le llamamos Virtudes Virtus Es vida Es la vida Una virtud Es la vida Es lo que es vital Para él El amor Es vital La pureza Es vital Échense un Jarro de agua Que agarraron Del estanque No está No Les va a venir Una desimpeño Una Diarrea Una Amidiasis Sí La pureza Es vital Partiendo desde Lo más cotidiano Entremos A lo más profundo En lo más sagrado De la persona Amor Inascuritanismo No son los cámaros Que se escandalizaban De todo Etcé O que satanizaban Todo Empezando por el sexo La sexualidad Mal entendida Mal vivida Etcé Bien Y la otra es El sacrificio No hay sacrificio Cuando no hay vida Un sacrificio Es cuando la madre Da luz Ese es un sacrificio Sacrificio Es todo Lo que da Vida Es más o menos No es un sufrimiento Ahí a las tardes Ay pues aquí estoy Sufre y sufre ¿Y por qué? ¿O qué? Pues aquí ¿Qué me tocó? Nada ¿Y eso qué? ¿Qué onda? ¿Qué tiene que ver Acá? Cuando de dónde se agarra Ese sacrificio No, pues yo me diría Ponte a preparar Unos frijoles Refridos para tu hijo Ese es un sacrificio Y aquí Se te vas a la temarte Que te agarraste La cacerola caliente ¿Verdad? La otra la vas a parar Un trapito Con que no es de él Y entonces Ahí estás dando vida Preparando la vida Más o menos Bueno Ya luego vamos a ir entrando Por más de la La manera de vivir Estos sentimientos Sacerdotales De Cristo Es a través De la cadena De amor ¿Sí? La cadena De amor Es La actualización De nuestro propio Sacerdote Son las virtudes Estas Que se destilan Para vivir yo Cotidianamente Ese camino De transformación En Jesucristo Y ese camino De ofrenda Agradable A Dios Y a mi hermano Pero Ya luego Pues ya muchos saben Pero ya Se tocaremos Cada vez Es necesario También el estudio El estudio De la palabra De Dios Porque en ella Está contenido Cristo Está contenida La revelación De Dios Para nosotros Y es el único Documento Que nos pone Inmediatamente En contacto Con Dios Y la Sagrada Escritura Interpretada Por la Iglesia ¿Sí? Por la sana Doctrina De la Iglesia Que hay un ánimo El personal Hasta donde yo Alcanzo Empaparme Es como Cuando ustedes Se acercan A la Sagrada Escritura Sin conocerla Es como Cuando les acercan Un paio De queso Con sus chervas De arriba Y una Bola de bien Esta es la Sagrada Escritura Y ustedes Al leerla Solamente Se están echando Las cucharadas Y están alimentados Dando vida Pero Alguien preparó Esas Es el paio De serés Y allí están Los escépetas Allí están Los teólogos Allí están Las lenguas Originales Allí está La sana Interpretación De la Escritura Por más De cinco mil Seis mil años Desde que Comenzo Escribirse Y por eso Es necesario Irla Estudiando Y profundizando Para saber Qué es lo que Tiene Eso que me estoy Comiendo Y poder yo Con los mismos Ingredientes De la Sagrada Escritura Ayudar a otros Para que preparen El alimento Que necesitan ¿Sí? Entonces La Sagrada Escritura Es la que Nos va a dar El contenido De ese Jesús Sacerdote Y víctima ¿Sí? Y el otro aspecto Es la oración Para conocerlo Amarlo Seguirlo Y hacer Nuestros Sus sentimientos La oración Es el diálogo Personal Y profundo Con Dios Cotidiano Donde yo entro En comunión Con Él Y a través De ese diálogo Lo voy conociendo Pero el conocimiento Bíblico Voy teniendo La experiencia De Dios Como la tuvo Conchita Nuestra madre Va teniendo La experiencia De Dios Y se ve Enamorando de Él Sin conocer La Sagrada Escritura Solo comiéndose Aquel pastel Después Ella se convertirá En doctora De la Iglesia Porque Que sabrá interpretar La Sagrada Escritura Desde el ámbito Sacerdotal Trinitario Mariano Etcétera 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 Entonces El otro Árbito De conocimiento Es la oración Y al amargo Lo seguiré Y así haremos Nuestros Los sentimientos De Cristo Adelante La palabra La palabra de Dios Y la oración Como dos elementos Fundamentales Que no han de faltar En nuestra casa Es el alimento Que yo he de tomar Cada día Unido al pan De la Eucaristía Como no todos los días Puedo tener el pan De la Eucaristía Porque no todos los días Puedo ir a la Eucaristía A recibirlo Pero en mi casa Si tengo la palabra Cada día He de hacer Lencio divino Irme poniendo Familiarizando Con el periódico De la Escritura Para que me vaya dando La mentalidad De Cristo Si Y este día Sea una palabra Que me mueva A lo largo del día A vivir Mi propio sacerdote Mi propia vida Como cristiano Si Y esa palabra Meditar Profundizada Orada Es lo que me va llevando A la experiencia Profunda de Dios Y va modificando Día con día Mi peso Adelante Bueno A ver Ahora Esta transformación De Jesucristo Sacerdote Y víctima ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Vamos a ubicar Esto El sentir Ubicamos Físicamente En el corazón El sentir Y sentir Va en relación Al amor Sí Allí es donde entra Esta primera Miren Sentir Amor La segunda Va en la cabeza Pensar Va la pureza Porque aquí es donde Se fragua Lo más bello O lo más tirano Que yo pueda ser Aquí es donde Todos los cálculos Mezquinos Del hombre Tienen su origen No es lo malo No es malo Lo que entra En el corazón Del hombre Sino lo que sale De él Y entendido En la línea De la razón Entonces Aquí es donde Está la pureza Decimos Tengo malos Pensamientos Pureza Estoy pensando Mal Pureza Y viene El vivir La vida El sacrificio Pueden ponerlo En las manos En los pies Todo lo que es vida Ahí es el sacrificio Con estas tres virtudes Abordamos Lo que es La persona Humana En la línea Del sentir Podemos poner La primera virtud Que nos ha regalado Dios Que es La caridad Y el amor ¿Si? Perfecciona Al hombre En el amor Y en la caridad En el pensar Es donde ponemos Nosotros La fe Que nos permite Conocer Lo que nuestra razón Alcanza Para interpretar De acuerdo a Dios Los eventos Acontecimientos Y situaciones De la historia Por lo tanto La fe Viene en ayuda De nuestra Corazón De nuestra Inteligencia Y en la línea Del vivir Y del sacrificio Ponemos La esperanza La esperanza Me pone Me pone Ya el queso En la mesa Antes de que tenga Las mangas Un paro de llaves ¿No? La esperanza Me abre a la vida Ya tengo el proyecto En mis manos Antes de que se haya Revisado ¿Si? La esperanza Le pone Vitalidad y fuerza Al ser humano Para que alcance Lo imposible Para que conquiste La cumbre Para que alcance La profesión Para que encuentre A la mujer O al hombre Que ama Para que tenga El trabajo O el servicio Que busca Cuando se apaga La esperanza Se negocio El regocio La fe va Por un lado ¿Verdad? Como un burro Desbocado Y la caridad Acabe Echa una Melcocha Más Velosa Que Dios De mi vida La que pone En orden La fe Y la caridad Es la esperanza Porque es la que Nos va llevando A poner Los pies Sobre la tierra Más allá De lo que Somos Capaces De hacer ¿Sí? Y por eso Decían de nuestro Padre Una fe Más grande Que la Diabra Esperar Contrató De esperanza Diez años La fundación De los misioneros Del Espíritu Y cada día Que esperaba Se crecía Su esperanza Y después De esos diez años Que regresa A México Cuando estaba Saliendo El último Mismo Más aguerrito De toda la Cristiana Que era Don señor Orozco Lo mismo De bala Más calcio Lo que nada ¿Verdad? Fue el último Que sacaron Casi como que Martí la buzón ¿Verdad? Porque él no se iba Y no se iba Y no se iba Nos fue el más Hombrezote De aquel tiempo Y está saliendo Y está saliendo El más Hombrezote De aquel Tiempo Y está Entrando El Padre Félix El más Hombrezote De aquel Tiempo Padre Félix Vámonos Vámonos a Cuba La nación Está en agonía Ahorita No es tiempo Para fundar Y menos usted Que ese extranjero Lo van a matar Si son a los que Están persiguiendo Para desterrarnos El Señor Dijo Que esta congregación Se fundaría En la agonía De la nación Nombre de esperanza Que esperó Con un grato de esperanza Y se encuentra Con Conchita Nuestra madre Y le dice Soy el mismo Para las obras De la luz Después de diez años Y empieza Con dos juicios Escondidos Entre Depalcales Y Jacales Por muchos años Por diez años No hubo ninguna Con la multitud Esa Unos cuantos Y somos unos cuantos Ojalá Y seamos al estilo De Félix De Jesús Decía No se necesita Tanta pelotera Y tanta guerra De entrego Con diez de estos Sin sed que el mundo Con diez de estos Sin sed que el mundo Entonces No es la cantidad Entre menos burros Más solotes Y no que no queramos Que haya muchos misioneros Pero no de pacotilla No de número No de trajecito No, no Que sea de vida Santos No buenos Porque ninguno Somos buenos Buenos de pecadores Sí Pero Que se van haciendo Al lado de Dios Que saben de caídas Y de levantadas Que saben lo que es Tocar la miseria humana Al uno y en el otro Que saben lo que es Levantarse Desde el estierno Que saben ser hombres Y que van aprendiendo a ser Esa es la espiritualidad De la cruz Y por eso Bastó el Padre Félix Tan santote como él No Ahí tenemos Alguien que nos dice ¿Qué es la esperanza? Y todavía esperamos Los millones Que dijo nuestro Señor Que sería Ojalá yo no valiera un millón Por ahí va la cosa Por ahí va la cosa Por lo tanto Muy santos Y muy sabios Los quieren ser No numeritos No numeritos Bien Entonces Esto es de Jesús Y está en él Él como nos amó ¿Cómo fue su sentimiento De amor Hacia nosotros? Como ninguno Como ninguno Él verdaderamente Nos ama Y no porque somos buenos Sino porque somos pecadores Y no nos quiere dejar Y a nuestro pecado Por eso nos amó Y no nos Oprime O juzga O amenaza Nos propone Nos invita El que quiera Seguir Si entre ustedes Todavía hay alguno Que quiera Seguir Niéguese a sí mismo Cada día Tome su cruz Que está Niéguese a sí mismo Visita Y empezó Con doce Nuestro sello Y los doce Hasta rientos Igual que yo O sí Para que dice No que no Así Uno pescador En todos los cuerpos Que han dado Y miren que son Más tarditos Los pescadores Son de los más vulgares Corrientes Vigueros Malandrines Sinvergüenzas Trinqueteros Y clarotes Llanotes Con un Así era Pedro Y Santiago Y Juan Y Andrés Vaya purísima Verdad Que la sombra De San Pedro Los cubra Mira Te va a cubrir El pescado Si Más o menos No lo dejo igual Este es el punto ¿Quién es elige? ¿Y para qué elige? Y de allí Es donde nos abre A la esperanza Si pudo Pedro Pues yo por mayor razón ¿No? Y no porque no sea muy bueno Pues porque si va de pecado El pecado Pero ¿No? Si Pedro fue el cabeza De la iglesia Y mira nomás Como era Ay Pues me dijo Si adiós A ver tengo una esperanza ¿Verdad? No de ser cabeza De la iglesia Pero por lo menos El portero De la catedral Más o menos Y si seguimos Con el trinqueteo Del recaudador De impuestos Asociado Con el imperio romano Es como si fuera Ahora No sé Bueno Mejor no digo No Este El levi ¿Y qué me dicen De locuras? Trinqueteo Sin perverse El administrador Rateo Como el solo Y que vendió Nuestro Señor Y lo escogió Porque creyó en Él No porque era bueno Y de todos No hay ninguno bueno Según nuestros criterios Según nuestros parámetros Si no hay amor allí ¿Qué hay para elegirnos? ¿Qué dio Él en ellos? Algo más Que una prostituta Que le besa los pies Algo más Que un ratero Saqué Rico a costa De los demás Algo más Que un extranjero Samaritán Que ni siquiera creía En diámen Algo más Que una mujer Viuda De salenda O de naiva Con un hijo Que acababa de vivir Nuestro Señor Es de lo más sencillo Pero más simple Nosotros debemos complicar Y lo hemos resundido Y lo hemos resundido En cada gana De sacristía Y en cada gana De tén Para mantenerlo lejos Y que no toque mi vida Y no la transforme Pero es de Jesús Así ¿Por qué estamos hablando de Él? Para que nuestro amor Se vaya pareciendo al suyo Y para que nuestra presa Nuestra manera de ver Y de interpretar Sea la de Él Ah, es una vieja prostituta Como no María Magdal Y la conozco Estuve con Él Ah, pues como no La vas a conocer Esa sí la ves tú Eso es para ti Eso ha sido para ti Para Él es La mujer Que más no Y de donde escogió Como ya les había dicho En alguna ocasión Aquel gesto tan hermoso Y tan bello Él lavó los pies De sus apóstoles Porque allí Él experimentó El amor más puro Que en toda la tierra Había experimentado De una mujer prostituta ¿Cómo tener esa pureza de Jesús? Esa es pureza ¿Qué ve? ¿Cómo ver yo? Que este no es Lo que aparenta Ni siquiera El cúmulo de sus delitos Mucho menos El cúmulo de sus virtudes Porque esas están Detenidas con alfileres La manera de vivir En Jesús fue Hasta dar la vida Hasta dar vida Hasta vivir en la vida Este es el sacrificio De Jesús Para meternos en comunión Con el Padre Y en comunión Entre nosotros Más o menos Brincamos a la próxima Para eso Interesamos hasta la medida Ok Entonces Se trata Durante todo este proceso Y durante toda nuestra vida Cada día Ir aprendiendo Hoy Cómo sentir Cómo pensar Y cómo vivir Cómo ver No cómo a mí se hincha Mi regalada gana O a ver que me nace O a ver que me leí en el periodiquito Qué chisme me llevó de acá Sí Que llegue todo eso Pero de eso Cómo me nico De frente a eso A mi modo O a su modo Sí Ay Pero es que Vente trabajador Su modo Es de lo más sencillo El complicado Es el nuestro Porque ya que le empiezo A poner patitas Manitas Cuero Y maquillaje Todo lo demás Se nos vuelven las horas Más o menos Entonces Seguimos Dice A nuestra madre Nuestro Señor Que me conozca Que me conozca Porque pareciera ser Que tengo una idea de él Y según esa idea Yo acá Invento cada cosa Sin detenerme a escucharlo Y a conocer Que me conozca Quiero que me conozca Cómo soy Este de la Evangelia No el que me ha inventado El Padre Fulano El Padre Armando El Padre Cayetano El Padre Cómo soy yo Cómo soy yo Cómo soy yo No un Jesús Que pasó Hace dos mil años Sino un Jesús Que está presente Hoy en tu vida Capaz de tener Una relación Y un contacto Personal Y profundo Contigo Y a través de ti Soy eso Y no necesitas Estudiar Una biblioteca Esa la vas a estudiar Después de todo No, no te escapas Pero no se necesita Una biblioteca Para acercarte a mí Y empezar O continuar A conocer En el interior De cada corazón Presente ahí Dentro de cada uno Dice el San Agustín Yo te buscaba Fuera de mí Hermosura Tan antiguo Y tarde Te encontré Dentro De mí mismo Y quedo enamorado Agustín Para siempre De su Señor Porque el Reino De Dios Está Dentro De vosotros Dentro De cada uno Quien como Dios Con todos Y es lo que queremos Que salga Porque ya está Dejen que salga La bondad de ustedes Y el Reino De Dios Crece Como la hierba Que se propaga En tiempos De junio Ya está el Reino Ya está Déjalo germinar Deja que florezca El amor Deja que florezca La justicia Deja que florezca La paz Porque está Allá Dentro De ti No tienes Que aprenderlo En ningún manual En ningún catecismo Ni en ninguna cosa De estas Ya está El catecismo Te recuerda Lo que se te ha olvidado Que eres Hijo de Dios Que el Espíritu Santo Es de ti Que eres llamado A la conversión Y a la eternidad Que eres obra De las manos De Dios Que tienes Inteligencia Y sabiduría Para dominar Cuando fue creado Te recuerda Lo que ya eres No te está Diciendo Alcanza esto Porque no lo tienes No, ya lo tienes Déjalo que salga Y entonces El Reino de Dios Estará entre vosotros Están terminando Y entonces Esta cruz Del apostolado Se convertirá En una cruz Del apostolado Viviente yo Viviente yo ¿Por qué? Porque a través de mí El Señor Continúa amando A través de mí El Señor Continúa Entregando A través de mí El Señor Continúa Lazos de comunión Con el Padre Y haciendo Que termine Cada ser humano La bondad Que ya existe El Reino Que ya está presente Y yo lo único Que tengo que hacer Es Desrecordarle A mi hermano Eres Reino de Dios Eres Buena Allí le dejamos Concluyo Con esta experiencia Ya podemos apagar Este Decía Al estar yo En la cuenita En la ciudad de México Una de las Colonias populares Donde teníamos El teólogo Porque es necesario Porque es necesario Formar A nuestros teólogos No previnitos Ni de macotilla Sino en medio De un pueblo En el corazón De la gente No guardaditos Como zapatos Vientos O de un casillo Allí En el contacto Con la vida Lo más cercano A la realidad Del hombre En todas sus dimensiones Y nuestro teólogado Con una de sus Múltiples casas Que ha ocupado Estábamos viviendo En la En la cuevita Abajo de las águilas Que es una colonia Bastante bien Y abajo Estaba ampliación Las águilas Que es una colonia Bastante buena Pero allí vivíamos Celebramos Con la eucaristía Los domitos Atendíamos Una pequeña capillita Y luego Ya estábamos Por todas esas Correrías Agarrando el camión En la esquina Y el carro acá Y la calafía Y hay bueno todo Pero a lo que voy Estáis Un joven Todo lo tengo presente Y está más vivo que nada Un joven rico Económicamente Por no amor Entre otras cosas En su familia Cayó el amor Y como ya eran tantas Las que debían Antas las fechorías Que había hecho Lo más que pudieron Sus papás Fue enviarlo A la cuevita Porque eran de origen Milde Esta familia Y allí En esa colonia El abuelo Vivió Y de ahí Hizo su familia Y allá Se hicieron Puro cicatriz De los muchachos Y entonces Murió el abuelo Y la casa Quedó un poco Abandonada Y a él Lo mandaron Allí A que vinieran Para que cuidaran La casa Entre copias Que la casa Más o menos De ser Nada del otro Y ahí estaba Este muchacho Delgadillo Como vemos 22 años 20, 22 años Y a veces Llegaba El domingo A mis Y en varias Ocasiones Me decía Padre Me quiero Confesar Pues vente Se acercaba Y era Todo el aliento De olor a ti Y entonces Yo entraba Igual que En mi amistad Me echaba Mis Olves Y lo que Me decía Este muchacho Que yo creo Que ya murió Decía Padre Vivo en un infierno Y no puedo Salir de él Dice Y quiero Confesar Porque sé Que lo que hago Está mal Y no puedo Dejar de ser Y lo único Que me da vida Un poco de vida El río del infierno En el que vivo Es recibir La comunión Pues ahí Me van a caer Todos los carnes Y me van a Escontinuar Con ustedes Entonces Le daba la absolución Como si hubiera Tomado un vaso De agua fresca Quien ha atravesado El desierto Entraba Entraba La eucaristía Y se ponía En las filas De nuevo Enfrente Atento A la eucaristía Llegaba La hora De la cumplión Y se levantaba Todo el aire Y volvía A su lugar Ya tenía un compañero Para que lo acompañara En esa siguiente semana Pedro No estaba solo Alguien lo acompañó Y este hombre Bastaba ese segundo Esos minutos de vida Para seguir un día Y solo Pero Jesús Encontró a Jesús Y Jesús Acompañó En su cruz De la roca Y murió Para resucitar Yo casi Me quitaba Los zapatos Cuando este muchacho Se acercaba Porque estaba Pisando yo Tierra Sagrada Con cuanto Que usted Con cuanto dolor Dios te lleva Y con cuanta Solidaridad Dios está Conmigo Si Esto no es Devitado Ni muy vivo Ni en el derecho A cambio Eso es lo que Encuentra Aún en la vida Para tanto De seguir A Jesús Por arriba La espiritualidad De la cruz Pues muchas gracias Te agradecemos Aplausos Aplausos Gracias.